La verdad que si no fuese por la madre de corazón que tengo... ¿Por qué madre de corazón, familia de corazón? ¿Qué historia hay? Porque conocí a un amigo y bueno, ese amigo que tengo me llevó a la casa y me presentó a la familia. Ah, como que estaba toda esa familia, digamos, de alguna manera. Claro, y como que yo fui con esa familia y me querían ver bien. A todo esto no estaba en el marginal, pero me fui a esta casa para que me vaya bien todo el resto de mi vida. ¿Y por qué querías que te vaya bien? ¿Hasta ahí sentías que no te estaba yendo bien? Obviamente, yo me sentía bien, pero esa familia me quería ver bien. Bien por todo, ¿no? Porque, como mucho digo, me han enseñado los valores, la responsabilidad, el respeto por sobre todo, ¿viste? Esa familia es la mejor para mí. ¿Vos no tenías familia, Brian? Tengo a mi papá, tengo a mi abuelo, a mi tío, a mi tía, me llevo bien con ellos, tengo la relación mamá de Bahía Blanca, mi papá vive acá en Buenos Aires, pero bien, me llevo bien con ellos. ¿Y por qué? ¿Adoptaste esta familia que te dio amor? Claro, ¿viste? Ando con las dos familias, ¿viste? Sumaste. Sumas a Marte. Sumas a Marte. Pero quiero otra familia porque la verdad que, como dije, me quieren ver bien y quieren que sea alguien el día de mañana. ¿Y dónde vivís? ¿Vivís con esta familia? Vivo con esa familia. ¿Y dónde? ¿Geográficamente? En zona sur. En zona sur. Sí. ¿Quilmes? Verazate. Verazate. La verdad que... ¿Y trabajas en el mayorista, decías? Sí. Trabajo de repositor ahí y... Ah, y eso también, ¿viste? La gente de ahí, de la distribuidora, también me quieren ver bien. Son gente que también, ¿viste? Me dan ejemplo. Ayer, por ejemplo, me mandó un mensaje un amigo, Pablo, que es el de ahí, el de la distribuidora. Me dice, bueno, mandame un saludo que, bueno, yo ya sé que no ganaste ese Martín Cierro de revelación, pero necesito que me mandes un video para Dayana, me dice, y no me acuerdo la otra chica, pero una, sé que era una de Dayana, me dice, y vení que te voy a regalar dos chandos, me dice. ¡Dos chandos! Y ahí fui. Con razón te tocó. No, como dice el dicho, no calentar la silla y nada, ¿viste? Sos culo y quieto. Trato, claro, trato de siempre estar, ocupar los tiempos, de que no tenga tiempo para nada, ¿viste? Y solamente ir, venir, y venir, y venir, que sé yo, ahora me manda un plan de fan en la fan, me mandan, ya te mando estos libros, y yo ya sé que tengo que tomarme un tiempo de leer los libros para que, para grabármelo, y al otro día, que tengo que grabar, ir, grabarlo bien. Brian, y mira, yo me acuerdo ahora que estabas contando, Noelia Pompa, que contaba su vida, que todo le costaba mucho más, ¿no? Por ejemplo, vos el salir a la calle, el viajar, todo eso, te cuesta mucho más que a otras personas. No, hay, a veces me pasaba, me pasa ahora mismo, que no hay colectivos que, por ejemplo, no están aptos para cualquier tipo de personas con movilidad. Cuando subís, viste, a veces la gente como que te mira, viste, pero ahora como que no me pasa tanto. Pero si no que, cuando subo al colectivo, viste, subo arrodillado yo, viste. Por eso, hay algunos colectivos que vienen, claro. Por la altura, claro. Hay algunos que le digo que lo pongan en el corte. La parada, y yo tengo que tomarme el trabajo, arrodillarme, subir. Y si no, a veces, bueno, al... Entonces, me agarran la mano, me suben, y hay veces que discutíamos por el tema del asiento. Hay gente que viene sentada en el colectivo, los dos primeros asientos de adelante son para gente con movilidad. Y a veces me pasaba que subía al colectivo, y yo muy educadamente le digo, me das el asiento, por favor. Y se quedan, viste, y se quedan, y se quedan. Y a veces, como que le hago pasar vergüenza en ese momento. Porque le digo, disculpame, le digo, ¿no ves el cartel que está ahí arriba? Que este asiento dice que es para gente con movilidad, le digo. Entonces, el placo se levanta y se va. Entonces, no tiene por qué decirme nada. O sea, tengo toda la razón del mundo de que este asiento de adelante es para la gente con movilidad. Ahora, si yo, por ejemplo, yo veo a una embarazada, te juro que me lo levanto y se lo doy. Porque está embarazada. Porque sé que en esta panza lleva un bebé y necesita sentarse, necesita estar cómoda, ¿me entiendes? Igual, la política tiene una deuda, ¿no? Sí. Y hay veces del colectivo que se queda, perdón, hay veces en el escalón, hay un escalón que te queda así, y yo me quedo en el borde de ese escalón sentado, ¿viste? Pero cuando se levanta la dama, me vuelvo a sentar en el mismo lugar. Y te va a pasar seguido. Eso es un tierno, Brian. Y así yo hago hasta mi vecino. Y soy pensionado, soy pensionado y... No, y a veces me la reújo en mayorista. Claro. ¿Tuviste problemas con la pensión ahora? ¿Cómo? Ahora, viste, que hubo quilombo con las pensiones y todo, ¿tuviste algún problema o algo? No, porque no llegué a cobrar todavía. Ah, no llegaste a cobrar todavía. Te la adjudicaron, pero también no cobraste. Que hablando de eso, quiero decir algo que a nuestro... Jorge, perdón. Yo, en el mayorista, como que no estoy exclusivo. O sea, no estoy fijo en ese mayorista. No, no changas. No tenés relación de dependencia. No estoy, claro. No estoy fijo en ese mayorista. Yo a veces que digo, soy repositor para... Por decir, pero no soy repositor sobre ese mayorista. Sos actor, Brian. Claro. Sos actor. Y en ese mayorista me la rebusco cargándole a la gente, esperando de que alguien me dé una ayuda. Y bueno, yo con eso que llevo en el mayorista, este... Con eso yo me la guardo acá en el bolsillo y con eso ayudo en mi casa, ¿entendés? Y bueno, eso creo que es parte de mi vida. Y es tu orgullo, además. Por eso yo quiero ser alguien el día de mañana. Siempre. Quiero ser alguien el día de mañana. Y lo vas a lograr. Y a los dos. Y que esto, perdón, me sirva para trabajar de lo que a mí me gusta, porque lo mío es actuar y nada más. ¿Vos querés actuar? Quiero actuar y ser alguien el día de mañana. ¿Y tu vida? Tener lo mío, no pedirle nada a nadie. Pero bueno, caray que me sirva, ¿no? ¿Y cómo te podemos ayudar, Brian? No, está todo bien, olvídate. ¿Cómo te podemos ayudar? Pensá que tenés una cámara ahí, que te pedí lo que necesites. Yo creo que pueden buscar en muchos lados donde estoy y... Laburo. Pueden ver, porque hay muchas cosas en YouTube, pueden poner Brian Bulley. Y me pueden buscar ahí, y ahí pueden ver el tipo de trabajo que hago. Y el día de mañana vas a tener tu familia. Obviamente, que es lo que quiero. Primero salir adelante con mi vida, tener donde vivir, tener mis cosas, mi casa, mi auto, y bueno. Y con eso salir adelante por todo el resto de mi vida. Brian, ¿cómo? Y no quiero caer, no quiero caer. O sea, quiero levantar la frente y caminar nomás. ¿Cómo te trata la gente? Antes de todo esto, ¿cómo te trataba la gente? ¿Cómo? Es indiferente, era cruel con vos. Sentía sostigamiento. Te marginaban. Te marginaban. Como que antes a nadie le importaba por el tema de mi estatura, pero la verdad que ahora la gente como que me ve de otra manera. Pero antes de esto, ¿cómo te trataban? ¿Es cruel la gente? No, porque yo nunca me sentí discriminado. Siempre me sentí como una persona normal de ahora. El problema que tengo yo es que soy bajito. Pero como mucho le digo a muchos periodistas, también soy bajito. Pero estoy preparado para hacer el tipo de cosas que hace un adulto ahora, hoy día. Hoy, mañana, pasado. Pero estoy preparado para hacer un tipo de trabajo que hace cualquiera, cualquiera. Cualquiera acá, cualquiera. ¿Cuántos años tenés, Brian, vos? Tengo 22. Ah, sos un nene. Sí, sos un pendejo. Sí. ¿Tenés novia? No, soy soltero. Mi amor, es un dulce. Y esto de la actuación, la asociación de actores, ¿estás inscrito? ¿Tenés algún tipo de trato con actores? ¿Cobrás por actores? Sí, estoy afiliado. Me presento a veces en las reuniones que mandan de Sagay, por ejemplo. Mandan una reunión, nos dicen que hay curso y yo voy. Ahí va a entrar plata con Sagay, porque seguro se está repitiendo mucho el marginal. Y seguramente por Sagay. ¿De Netflix? ¿Paga? No sé si Netflix paga, pero... Dijo que sí. Dijo que sí. Te había regalido, sí. Ahora, elegiste un lugar también donde, digamos, el laburo de actor, este ambiente, todo, es mucho más integrador. ¿Elegiste también eso? Para sentirte más integrador. Viste que la actuación es más integradora. No hay una mirada como... Hay menos prejuicio. También sentiste esto, la actuación te daba la capacidad de expresarte, de sacarte los miedos. De lo importante de la mirada del otro. No, porque tomé mucho coraje y tenía fe de que lo iba a poder llorar a lograrlo. Por más difícil que sea mi papel, te juro que me rompo la cabeza, lo voy a leer tres veces, lo voy a leer cuatro veces, cinco veces, las veces que sea, pero yo lo voy a leer y me voy a meter en ese personaje, en el que está escrito en el guión. ¿Sentís que tenés que dar por ahí más pruebas? Por tu estatura, digo, ¿por ahí tenés que dar más pruebas? No, porque soy capaz de hacerlo, soy capaz de hacerlo. Más allá de que seas capaz, pero sentís que por ahí dices, vamos, lo hiciste una vez, dos veces, vamos a hacer una tercera más, por la duda. ¿Una exigencia extra? Claro, sí. ¿Eso lo sentís? Sí. ¿Siempre hay un plus que tenés que ponerle para que terminara de convencer? No digo a Sebastián Ortega, porque por lo que me contás, te conocen hace ya diez años y ya saben quién sos. Por ejemplo, bueno, Fanny también, digamos, ¿no? Pero, ¿sentís que si salís de ese núcleo Ortega va a haber una miradita extra de lo demás? No, porque la gente ya está acostumbrada de quién soy yo, ya está acostumbrada la gente. Y, de hecho, la gente ahora, como te dije, ya me mira de otra manera, a veces me tomo el trabajo de darle una charla, le digo... ¿Y qué les decís? Cada vez que me preguntan partes de escenas del Marginal y a veces me tomo esos cinco minutos y le digo a esa persona, le digo... O a veces le digo, buscarlo en Netflix... Claro. Porque... Esa persona que no vio el Marginal, hoy día quiere verla y me dice... Che, mirá, me contaron que vos estuviste en el Marginal. Vos, eh... Actuás ahí... Contame un poco, me dice, está buena. Sí, yo le digo, búscala ahí en YouTube, le digo, que está muy buena, le digo, vos mirá la que está muy buena. ¿Y desde cuándo tuviste tan claro que querías ser actor? Que es algo vocacional, porque no venís de una familia de artistas... ¿Cómo surge? Yo tenía un padrino, que era un gran actor... Ah, mirá, entonces sí hay artistas ahí. Se llamaba Víctor Hugo Carrizo, era un gran actor, gran actor. Ha trabajado en Luminados por el Fuego, en la película del Polaquito, que también la hizo Verayala. Sí, hermosa. Y, este... Yo miraba las películas de él y... Como que ahí se me quedaba y quería hacerlo, lo que hacía él. Pero después, bueno, eh... Como que fue muy loco... Y, bueno, hasta que hice mi primera película. Pero todo eso me pasó porque hay un Dios que... Que está siempre pendiente, mirándome y... Como que hay mucha gente que dice... Mucha gente cristiana, mucha gente evangelista y dice... Vos sabés que, Brian, para vos, el de arriba, Dios, Cristo... Hoy día tiene un propósito muy grande para vos. ¿Sos evangelista? Yo soy cristiano. ¿Cristiano? Sí. ¿Vas a la iglesia? Digo, ¿militás? ¿Vas seguido? Voy, sí, pero... Muy pocas veces. Ahora, como que estoy... Ocupado y voy... Una vez cada tanto voy a la iglesia. Pero antes ibas más. Antes iba más seguido. ¿Era una contención también la religión? ¿Te contiene? ¿Te ayudó en algún momento? Sí, porque Dios vino para eso. Para ayudar a mucha gente y para ayudar a... A gente que hoy día está mal y necesita, bueno, ir a la iglesia para que... Para que pierda todo eso y ser ahí en el día de mañana. Tener un trabajo o... Tener un trabajo y ayudar a su familia, todo eso. ¿Y a la escuela fuiste, Brian, y te gustaba ir? ¿Qué recuerdos tenés? Si es que la terminaste... Yo a la escuela fui... Hice... Sexto grado... Con gente... Con chicos de... De 10... A 11 años. En esa escuela yo había cumplido la mayoría de edad. Como que... Esta escuela ya no me pertenecía más a mí. Claro. Como que de ahí... Después ya me mandaron a la primera en la secundaria, ¿viste? Ajá. Y cuando llego a la escuela... Teo semejante chico, pero... Nada que ver conmigo. Y allá eran... Eran inmenso. Eran grandes y... Te juro que me paraba al lado de mi compañero y... Él era así y yo, ¿viste? Como que... Y yo en ese momento decía, ¿qué hago yo acá, viste? Y después, este... Como que... Ya de sexto grado salía a primer año de la secundaria y... Y estar yo en la secundaria... No era ni la secundaria, que no entendía nada. Viene el profesor de matemática... Tiga... Tiga... Tiga...